¡Es la noche de vacilación! El gimnasio de su nueva teléfono está aquí. Todo el mundo está aquí. Incluso a Carrie White. Las chicas que todo... Todos lamentamos este incidente casi. ¡Me llamo Carrie! Que todo se burra de ella. ¡Carrie la loca! ¡Carrie la loca! La chica vive en una casa aterrada. Con una madre loca. ¡Ayuda a esta pecadora a ver el pecado de su tiempo! Demuéstrale que si no hubiese pecado no habría caído sobre ella la maldición de la sangre. La chica con un extraño poré. Si me concentro lo suficiente, puedo mover cosas. Esta noche nadie se ríe a Carrie. Me gustaría que en la fiesta del próximo viernes fueses mi pareja. Es su pareja de chico popular de su clase. Creo que quieren burlarse de mí. ¿Será novedad a la reina del Valle? Pero sí puedo asegurarme de que no le hagáis más daño a Carrie White. Para Carrie, será un sueño hecho a la lira. Pero para los demás, se convierte en una pesadilla. ¡Carrie! La nueva película Brian en Patman. Basada en la denominada Best Sutter. Posicionada por Cici Pesci, Ambramoy. Y presentamos a John Travota en su primera película. Si te gusta el terror... ...tienes una cita con Carrie.